Aquí me tienes tu escudo aferrado en mi moda Esta vez el dolor ha tocado a mi puerta Esta noche es amarga, es inmensa tu ausencia ¡A ver, la palita salió! ¡Arriba, arriba! Pasó un bajo en tristeza que llena en el alma Y la vida en mí mismo ha perdido la calma Si pudieras entrar en un instante en mi mente Para decirte que te amo Y solamente llame para decirte que extraño Simplemente pensé que estarías despierta Lo mejor igual que yo viviendo en que quieras Para mí Solamente llame porque te echaron en menos Solamente llame para decirte que te quiero Simplemente pensé que estarías despierta Lo mejor igual que yo viviendo en que quieras Y solamente llame para decirte que te amo En esta noche en mi vida primero Porque esto es simplemente chévere Y quiero ver las palitas arriba A ver, de todos Y ha llegado a mi vida una melatonía Un abrazo Se ha venido esta noche una brisa muy fría Y pudiera asombrar un instante en mi mente Por qué verías como me siento Porque la vida es otra simbola ¿Cómo dice? Solamente llamé para decir que te amo Eso Solamente llamé para decir que te extraño Simplemente pensé que estarías despierta Cuando abandó en tu alma y en tu alma El tiempo en tu vida Solamente llamé para decir que te amo Solamente llamé para decir que te extraño Simplemente pensé que estarías despierta Lo mejor igual que yo El tiempo en tu vida Let's go Let's go Hey